La Municipalidad de Villa General Begrano informa que mañana jueves se realizará el sorteo de los terrenos del programa Construí tu Casa, la Muni te Ayuda. El sorteo será público en la Casa del Bicentenario mañana jueves a las 20.15. Estará a cargo el juez de paz Mariano García Prado y se contará con la presencia del Intendente Municipal Gustavo Medina. Los concejales de la Comisión de Trabajo de este programa y los vecinos seleccionados según el cumplimiento de los requisitos que están siendo notificados. Esta iniciativa, contemplada en la Ordenanza 1763-14, impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal, apunta a brindar una solución a aquellos habitantes de nuestro pueblo que se enfrentan a la problemática de adquirir un terreno con el objetivo de la construcción de la vivienda única y familiar. La Universidad de Villa General Begrano